¡Llamo a la ambulancia! ¡Ahí llamé, ahí llamé! ¡Y a los bomberos! ¡Sí, aguante, loco! ¡Llamo hasta a mi vieja! ¡Estamos atrapados! ¡No, amigo! ¿Tenés el número de los bomberos? ¡No, para! ¡La puerta, loco! ¡Para, que te abro la puerta! ¡No, amigo! ¿También, loco? ¡Golazo espectacular! ¿Qué? ¿Dónde, golazo? ¿Dónde? ¡Para, loco! ¡Que juega a Boquita! ¡No me la conté, amigo! ¡Me cagué encima! ¿Dónde, golazo? ¡Golazo espectacular! ¡Sí, papá! ¿Qué onda? ¿Vos sos de Río y sos de la B, loco? ¿Qué sos vigilante? ¡Nos vamos a ir poquito a poco! ¡Chem, para! ¿Quieren que los lleve a la comisaría? Sí, pero detrás, yo me subo detrás Por favor, sí, comisaría Dale, dale, mueva la teta, vamos ¡Súbete ahí! ¿Qué coño hacéis? ¡Hemos tenido un accidente! ¡Nos hemos caído! Y nos iba a llevar, nos iba a llevar a... Nos iba a llevar a comisaría ¡Sí! ¡Sí, sí, vamos a eso! ¡Dale, papá! Un placer, señores ¡Venga! ¡Feliz atrás! Es que se nos ha volcado el coche de una manera absurda ¡Tiene mantequilla las ruedas! Espera, me he equivocado ¿Tienes algo tú aquí? Sí, sí Saca algo Eso ¡Dale! Te he marcado ¡Papí! ¡Papí! ¡Lo he hecho para vacilar, eh! ¡Papí! 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 ¡Qué bestia esta, tío! ¡Día de paga, eh! Espero que vayan varios ceros, eh! ¡Día de paga! A ver qué pasa Puedes aparcar aquí, ¿no? Aquí ya está ¿Dentro dentro no o qué? Sí, ¿no? Sí, no pasa nada Mira el tema puro ¡Soy Wilson! Wilson Wilson Y Taco Ah, de acuerdo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Son Wilson y Taco Pues yo, bien ¿Y tú, qué? Ven Me he quedado dormido, hostia No hemos seguido a nadie, ¿verdad? Nada Qué tipín llevas, ¿no? Sí, estás como fino ¡Madre mía! ¡Pero te has quedado los huesos! ¡Bueno! Pues la vida del fugitivo ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Uf! Y Zebralín está hoy como más petao, eh Gracias Igualmente ¡Mírale los brazos, hijo de Zebralín! ¡Estás potentorro! ¡Lo sé! Sí, 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 sí ¿Estáis adiótas? No estamos felices de lo normal ¿No será porque vais a cobrar la paguita? ¡A ver, a ver! ¡Hoy es día de paga! ¡Vamos para adentro, anda! ¡Vamos para adentro! ¡Vamos para adentro! ¡Vosotros habéis tenido paga alguna vez! ¡Vosotros habéis tenido paga alguna vez! No me digo yo que sí, ¿no? No sé, no sé ¡Eh! ¡Se te ha colado un...! ¿Qué haces, qué haces? Es que ha dicho... Ha dicho nadando que lo quitemos de ahí Ah, vale Por su caso, yo que sé Madre mía, lo que estoy viendo por las gafas No te lo imaginas, eh ¿Qué estás viendo? Pues que tu coche en realidad lo está llevando un sin mente No, 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 no Es... es diablo No, no Increíble lo que estoy viendo Es diablo, pero también Es espectáculo aberrante Es diablo, pero ha conducido como un sin mente, eh Se ha reventado contra todo allí No sé qué ha pasado ahí Pero lo que he visto es una aberración de la naturaleza No, no No, no No le voy a decir lo que me has dicho sobre él Diablo, tranquilo Buenas Buenas, a ver Buenas Buenas ¿Tenéis alguna novedad más? Eh... No De momento estamos trabajando en lo de la meta Y esperamos pronto tener algún tipo de novedad Pero está la cosa jodida, eh Se esconden que no veas, eh Vale Cuesta pillarlos Vale Eh... nosotros andamos yendo hacia el norte, ¿vale? Vale Tengo por ahí una pista que andan por ahí Y... vamos, por la ciudad no andan porque es que no les veo Entonces tendremos que ir para el norte a... a buscarles De acuerdo No sé por dónde se esconderán Sé el sitio de una organización pequeña Que tal vez tendremos que echar ahí lo de ahí Vale Pues nada, pues toca ir al norte a echar un vistacito A ver que se cuece por ahí Vale Otra cosa Tema de las pagas Sí Vale, he estado valorando, ¿vale? Y tengo varios sobres Entonces, eh... lo voy a dar en mano Lo agradezco Espero que... Espero que lo uséis bien usado, ¿vale? Por supuesto Estoy nervioso Estoy nervioso Es mi primera paja Bueno, has hecho un gran trabajo, saco No, 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 no... Toma Vale Perfecto, ¿no? Creo... Es que no quiero falsar el respeto Dime Creo que me has dado el sobre De Wilson No, no, ese es el sobre para los dos ¡Ah! Claro ¿Qué pasa? Ese es el sobre Para que repartáis entre los dos A ver, dame la mitad ¿Te doy la mitad? Sí, claro Ten, ten Ahí va la mitad ¿Estáis contentos, no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado, chaval? Se ha desmayado de la alegría, creo Wilson, perdón, perdón Ha sido la alegría al ver Semejante cantidad de dinero Vale, perfecto Entonces, ¿estáis contentos, no? Lo único que quiero es que estéis contentos ¿Has dicho alegría, Wilson? Sí A ver ¿Estáis conformes? ¡Exprésate, Taco! ¡Exprésate! Es que no quiero faltarle el respeto a usted No, o sea, puedes hablar sin faltarle el respeto Estamos en familia A ver, me parece una mierda lo que nos has dado O sea, de basurero podríamos ganar más nadando con todos los respetos Vale, vale Salvamos el otro día O sea, con respeto todo, ¿eh? Pero nos parece una cantidad teniendo en cuenta los operativos que hemos participado Ahí tienes toda la razón Es muy poco, lo sé Y era para saber qué opinabais ¿Por qué os conformáis con eso? A ver, si es lo que nos quiere dar Yo me conformo Pero creo que los trabajos que hemos hecho Si usted cree que es lo que nos merecemos Nosotros nos callamos la boca Y trabajamos Va a haber dos partes Una para cada uno Eso era un poco así de miseria, ¿vale? Entonces Tal como habéis trabajado el otro día en el operativo Os voy a dar la parte que os corresponde De acuerdo Ahora mismo tenéis cada uno 7500 Si no me confundo, ¿no? No, o sea, perfecto, sí, así es 7500, vale Pues, eh... Taco Tú vas a tener una cuantía de 30.000 ¿Vale? Bueno, 35.000 te voy a dar En total Espero que esos 5.000 extra fueran por salvar a Xiaomi Que se quedó allí tirado Sí, por eso No, y te voy a dejar de dar la paga Porque te tiraste delante del camión Tuvo que ir corriendo Tuvo que ir corriendo Te hablo hasta donde te ibas a llevarte el arma En vez de ir tú a por la alarma Ahí te ha dado de Taco Abatí a una gente además que iba vestido de blanco Y le avisé de que venían tres por nuestro lado Te lo ha explicado, Taco Te lo ha explicado Y salvé al chino Pero bueno Si es lo que usted me quiere dar Vale Por un lado, a ver Entonces, vamos a ver Va, voy a estar generoso Te voy a dar 40.000 en total, ¿vale? Te voy a dar más a Gustavo Muchas gracias Te voy a dar más a Gustavo, ya veréis Bueno Con 40.000 es una cifra buena, ¿no? Digo yo Hombre, esto ya es otra cosa, ¿no? ¿No? Sí, no me voy a... No me voy a quejar Vale Y bueno, por tu parte A ti, Wilson Te voy a dar más Lógicamente Tuviste que salvarle el culo Tuviste que llevarle a la ciudad Tuviste que bloquear con el coche Hiciste un buen bloqueo ¿Por qué? ¿Qué es tu mierda, tío? Porque tú llevabas el Dusta gris, ¿no? Correcto Vale El problema fue el Dusta negro Que yo creo que se fue de madre Se fue muy adelante Yo llevé a él al hospital Y volvimos a tiempo Lo hice con diablo esto Vale, perfecto Ellos ya han recibido Sus correspondientes pagas, ¿vale? Uh-huh Entonces Te voy a dar La parte correspondiente a ti Y La que le tocaba a él Pero Como no cumplió, pues Que no cumplí Es más importante Llevarme a mí al hospital Que salvar a Manolo Y salvar al Xiaomi Al líder Que se lo dejaban ahí tirado Si se lo dejaron tirado Gustavo ha batido al chino Gustavo ha batido al Xiaomi Gustavo ha batido al Xiaomi Le da más Gustavo ha batido al Xiaomi Le da más, tío Vale Por tu buen trabajo Vale Y esto De vez en cuando Irán cayendo pagas Según vayamos El día que cojamos A los de la meta Ese día ya Tiraremos la casa planta No quiero que piense usted Que solo nos importa el dinero Simplemente yo le dije esto Porque bueno Teníamos facturas Y cosas que pagar Pero bueno Que muchísimas gracias Por su generación Y yo estaba solo en mi lado Seguiremos trabajando duro Para el que trabaja aquí Se me paga bien Pero ojalá Si tú me traes a uno de la meta Pues ya veremos A ver qué hacemos con ese Y tendrás una recompensa Por ello, hombre Pues te lo traeremos No te quepa duda Que vamos a trabajar Muy duro en ello ¿Sí o no, Taco? Que estafa renuncia mejor ¿Taco? Se le ve desanimado el Taco Sí ¿Taco? Pero Taco A ver Todo no es el dinero Tienes que saber Que tienes que actuar mejor El otro día te salvé el culo Literalmente Corriste como una nena Que viene por aquí Esa fue tu frase Corriste como una nena Explícaselo Y ahí tenías que decir Nadando Aquí No Que viene por aquí Tú no te preocupes Taco El próximo día será mejor ¿Vale? Si te falta algo Ya sabes que puedes contar conmigo Pues nada A ver Si necesitas Si necesitas algo Siempre te podremos financiar Para que puedas comprar Lo que necesites Pero Siendo 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 justos Siendo justos Yo creo que esta paga va En referencia Al trabajo realizado Pero si Si pegó un tiro Te atropelló un camión Pero Pero Es que quiero hablarle todo esto Pero no debo No lo debo Porque me enfadaré Si lo explico Porque yo estaba detrás Lo sé Gustavo estuvo rápido Fuimos Te dejamos en el hospital Te recogimos Es que me enfadaría Si hablo Y es la mafia ya Pero es la mafia Es la mafia Les expusiste a unos compañeros Les expusiste a unos compañeros Que los agarran en la ciudad Es la mafia Es la mafia Modo de reaccionar Porque nosotros Estamos plantados ahí También un punto a favor del chico Pues no fue su culpa Pero no tuvo Tampoco cuidado O sea No fue su culpa Pero tampoco tuvo cuidado No tuvo la percoción Tú no te preocupes Taco Que a la próxima Vas a brillar como un sol Como aquel que entra por ahí No te preocupes Si no te desanimas Esto es para que veas Que Se valora los trabajos Que se realizan Pero hay que tener Un ojo a la hora de hacerlos Hay que ser un poco limpio Pues valora el trabajo Que hice El otro día le pasó a usted Pues mañana me pasará a mí O le pasará a Wilson Claro O cualquiera ¿Cuánto te han dado? Eso ahora lo hablamos ¿Cómo? ¿Cuánto le habéis dado? Está preguntando ¿Cuánto le he dado? Sí Le he dado el doble Kati Se ha jugado un poco eh Parece Pero Media vuelta y andate Son unos T.A.R.D.U.R.A.S T.A.R.I.R.D.O.S Gracias por ver el video. Guau, SMS. ¡Eh! Me ha llamado... ¿Sí? Me ha llamado el súper. ¿Y qué quiere? No sé, me ha dicho. Mándale un mensaje a Gustavo diciéndole que estás dentro del garaje central. No entiendo. Pero él viene hacia aquí o algo. Pues imagino que sí, no lo sé. No me ha dicho que le espere nada. Me ha dicho, bueno, mándale ese mensaje. Pues no sé Espera, que lo llamo Vas a hacer como si nada, ¿no? ¿Como si nada de qué? De lo que acaba de pasar No ha pasado nada, nos han pagado Pero es lógico, me paguen ¿Va a venir usted? ¡Ah, vale! Pensaba que le estábamos esperando a usted para algo Vale, vale, yo hablo con él ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver Nada, nada Que me he equivocado, me he confundido A ver, Horacio Tenemos que hablar calmadamente ¿Vale? ¿Qué le has dicho? Escúchame Dime, dime Tú tienes una actitud a veces Que puede hacer que nos Que nos pillen Que sospechen de nosotros ¿Pero cómo van a sospechar De si alguien está infiltrado Que se va cabreado por el dinero? Sí Al revés Pero escúchame Esos berrinches Como de niño Se lo pueden tomar En plan Es un niño pequeño ¿Cómo va a ser un mafioso? ¿Qué quieres? No sé si me entiendes ¿Pero qué prefieres? ¿Que los mande a la mierda? A ver ¿Los iba a mandar a la mierda adelante? No me valoran Sí Que te valoran Pero Tuviste una serie de fallos Que Bueno Parece ser que lo han tenido en cuenta Yo esto no sabía nada Ya le digo Si no te estoy echando la culpa a ti ¿Eh? En plan Pero que Yo si quieren Escúchame Si el dinero yo lo quiero Para que nos compremos un coche Para los dos ¿Qué lo entiendes? Tú sabes que el Xiaomi ese Está vivo Sí Por gracias a mí Porque fuisteis todos Fuisteis todos Y yo le dije a Nadando Espérate que aquí hay un abatido Que es de nuestra mafia Para ahí Y bajé Y lo cargué en mis hombros Sí, sí Sí, está claro No se trata de dinero Se trata de que me valoren Escúchame Seamos honestos El tema de que te atropellaran Fue desastroso Tuvimos que ir al hospital Armados hasta el cuello Cuando en cualquier momento Empezaba el operativo Y claro Eso a Nadando Pues parece ser que Le ha afectado ¿Sabes? Luego me dijo A la cara Nadando Buen trabajo Menos mal que has avisado Que habían tres tíos Aquí en tu lado Y por qué has avisado Y ahora se ha reído de mí Ha empezado a decirme Si te fuiste corriendo Viste Teres Si te fuiste corriendo Bueno Se ha reído de los dos Porque al principio Nos ha dado 7.000 Como para hacer ser gracioso ¿Sí o no? ¿Qué quería el súper? No, nada Que me ha llamado Para ver Si habíamos cobrado Y le he informado Y le he dicho Bueno, le he dicho Que te habías cabreado un poco Y nada Quería que hablara contigo Pero es que bueno Iba a hablar igual Vale, vale ¿Tú qué vas a trabajar? Porque yo me voy a la verga ¿Te dejo en comi? Sí, es que creo que ahí Tampoco me van a valorar ¿Cómo que no? Eres inspector jefe ¿Cómo que no te valoran? Inspector jefe ¿Sabes quién hay por encima de ti? Los comisarios Solo ellos, ¿eh? Estás mamadísimo Oye, no te hagas el dramas ahora, ¿eh? ¿Qué le has dicho al súper Que hemos cobrado? Pues que a lo mejor No me gasto esto entero, ¿eh? A ver, yo le he dicho Tú has cobrado 40, ¿no? Sí Yo, 80 Y le dijiste que nos iban a pagar 20, ¿no? Al súper Bueno Estoy por gastarme estos 20 Bueno, yo también me lo voy a gastar ¿Pero qué te quieres comprar? Pues no lo sé ¿Algún modelo nuevo de ropa? ¿Algún, no sé, un coche nuevo? Algo Bueno, ropa La ropa es barata Pero ¿por qué no Ponemos los dos dinero Y nos compramos un coche increíble? ¿Digo yo? O como tú quieras Hombre, en total tendríamos Pero claro Que lo compramos Lo podemos invertir, por ejemplo En un coche Aunque, bueno Para un coche del CNI Lo deberían pagar ellos, ¿no? Digo yo Bueno ¿Y por qué no te compras uno como este? Da igual Bueno Da igual, ya está Escúchame Yo el dinero no me lo voy a gastar Con lo cual Compramos algo juntos Si yo no lo quiero para nada Si tú ya sabes que yo no gasto ¿Me das la pastilla? No Te doy los 40 que me han pagado Por la pastilla No, no, no Me voy a olvidar de ellos Que no Vale, vale Pues déjame aquí Voy a trabajar 25.000 esta 18.000 la Heskey Esto, tío Esto me llevo, tío Ponme un color que me haga feliz Un color que te haga feliz Sí, algo que me haga sonreír Un color caca, no Otra que me copie la moto, nenu Papá, me dice un color que le haga feliz ¿Qué ponemos? Buf, depende, nenu A mí me hace feliz Es puñada la peña, nenu No, ese rojo, entonces Vaya No empieces Que luego acabamos yo mal Un color Yo llevo rosita Es muy cuco Pero ese rosa tan fuerte No, ¿y el claro? Un rosa chicle Ese Sí, el chicle Bueno, pero sí parece una vespa de mujer, joder El chicle ¿Algún problema? Perfecto Tenemos un nacarado, a ver A ver, proba el nacarado Me has puesto uno que cambiaba Y se hacía brillante Ese, ese, ese Con pepitas de oro Ese, con pepitas de oro Con brillis ¿Y el secundario no sé si cambia algo? El secundario no sé Sí, sí, claro, está cambiando eso Era lo que brillaba No, no, no El brillante que estabas poniendo ahí delante, arriba Eso, esa Ese Ese que brilla Vale, algo más puedes cambiar Al tubo de escape Las llantas creo que No, las llantas las has cambiado ya Pero Nada, nada Igual las llantas Así, déjalas así Ya está No se puede poner nada más Van a tunar una moto Una moto, una bici, ¿en serio? Sí, le van a poner ruidines atrás, seguro Viendo la cara de este Creo que ya no le podemos poner nada más Yo creo que no sirve para decir nada Ahí está, ya la tengo yo Pues vale, y el full tuning O el meterle algo más Me ha dicho que no sirve para nada Y para un poco más de arrancada Un poquito No es full tuning Pero un poquito de motor O algo ¿Qué? ¿Qué? Yo te dejaría probar la mía Que creo que está a tope Pero va a hacer lo mismo Vale, vale No ganó nada Me fío de ti Vale, vale, vale Pues entonces me Cóbreme esto Ya está Cóbreme esto El humo El humo, el humo ¿Has probado el humo? Ay, el humo Por favor, perdón No se lo digan, jefe O sea, de las miles de severo Playsca Que hace 3 meses A Charlie, Sevilla Sí, espérete Mira, bueno, el caballero Y lo seguido la atiendo Bonita sudadera Sí Bonita es la tuya también Es de la misma marca Sí Pero ¿Por qué te la has doblado para adentro? ¿Para enseñar tripa? No, está cortita Ah, es cortita ¿Y no hacen corta para chicos? Pues no lo sé Me molaría una corta para chicos A ver, puedes poner No, pero con color Con color ¿No lo ves? Lo veo gris No, no Está tirando rosita Ahora mismo Pues yo lo veo gris ¿Tú cómo lo ves? Yo no veo el mecánico en sí O sea, no se puede decir Cómo lo veo Así que Pues ponme Ponme los rosas Pero es que no se ve De verdad No se ve A ver Lo veo gris Sí, sí Está rosita Pues no A veces pasa eso Yo lo veo gris Pero bueno Luego a lo mejor lo ves Espérate que te la reparo Por favor Que tienes ahí un golpe ¿Dónde tengo un golpe? ¿Se nueva? ¿Recién de fábrica? Si acaso te lo regalo Vale, vale Pues no, no Le digo que si es recién chaca de fábrica Habrá sido al pintar A ver Me pido aquí un poquillo Señorita Nesquillo con la cao Él ha guardado Señorita Eh, perdón ¿Qué es si? Nesquillo con la cao ¿Cómo? ¿Qué le gusta el Nesquillo con la cao? El Nesquillo, obviamente Pues entonces vuelva Dentro de una hora A mí me gusta en verdad Cacaolat No te voy a engañar Bueno, entonces te lo hago Dame un segundito Vale, páseme la factura A ver Eran 1500 de la pintura Más 1000 de las llantas Y el humo ¿Vale? Han subido el precio, eh La bocina Se te ha olvidado la bocina A mí no Sí Perdón, a mí se me ha olvidado Perdón Dígame Una bocina terrible Terrible Sí Hay unos panos de Navidad Guapísimos, eh No, pero Navidad, no Que aún no estamos en Navidad Algo terrible Alguna canción guapa ¿Cómo qué? Yo voy pasando Y usted escucha Vale, vale, vale Eso me gusta, eh Pero a ver Va pasando, va pasando Es que eso también me gusta Es que eso también me gusta Sí, sí, están chulísimas Es que podría bailar eso Esto es como para entrar así triunfal Es que me gustan todas, tío Me gustan todas las Todas las Esto Esta conforme va más rápido Va más rápido La muchiquilla Hostia El himno de la alegría No, pero Navideñas no Porque aún no es Navidad En Navidad ya me pondré una de esas No, esa la tengo en otro coche Ponme la de No sé si el himno de la alegría O la de O la de la caza ¿Esta la he escuchado? Sí, esa también la tengo en otro coche Vale Entonces de las que ha escuchado hace un ratito, ¿no? O la de la alegría O la de ¿Sabes? En plan La de la caza Esa o la de la alegría A ver, déjeme ver A ver el himno de la alegría No, pero, tío A ver Esa, es esa, pero Era esa ¿Era la de antes? No, la de antes No Eh Tampoco, tampoco Vas para adelante, vas para adelante Esa 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 A ver, ponmela en loop y pruébalo A ver cómo suena A lo que se refiere es que cuando más rápido vaya en el coche o la moto Más rápido va a sonar Sí, sí, pero me refiero Sí, pero me refiero Yo si esa mantengo el claxon va a sonar todo el rato, ¿no? Sí, sí O no para Es que hay otras que paran, eso Por eso le he dicho el loop No, esta no para Vale, pues Esta no para, es continua Pues ponme esa Oye, ¿qué modelo es de mozos? Que no la veo La Fallio Poderosa Yo la he tenido una Fallio Poderosa Y potente La quita Ay Esta es rosa Rosa y dorada Habíamos dicho 2500 Más el claxon Que son 300 2800 Vale, pues pásame la factura Vale, la he rectificado y se la he mandado ¿Quieres una bebida o un bizcochito? No Pero un abrazo, sí ¿Me das un abrazo? Cuidado que estoy muy tierno Y me rompo Muchas gracias No, gracias a usted por confiar en nosotros Y vuelva cuando quiera Terrible Un placer Puede salir No viene nadie El Super No me ha contestado El Super, tío ¡Fum! Pero no Me ha engañado No está el loop Me ha engañado Me ha engañado Me ha engañado ¿Te gusta la vida, mano? Te revienten No Te revienten La plaita Te revienten